El Salvador On Tenemos unos bueyes grandes, hermosos, hermosos bueyes que han venido hoy a la ciudad de Santa Helena Entonces acá queremos firmar los tamaños bueyes Tamaños bueyes Entonces así es como estamos por acá este día en la ciudad de Santa Helena Están viendo como se desarrolla el Tiangue Municipal Estamos por el sector de los corrales Para que ustedes se hagan una idea ahí En este momento pues están bajando los toros Los toros Están bajando los toros Están bajando los toros Están bajando los toros ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Están bajando los toros ¡Huye! 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 Ahí están bajando los mozos ¡Huye! Gracias ¡Suscríbete al canal! Están bajando esta vaca y están pidiendo 560 560 por abajo Andan sueltas ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, por aquí estamos con uno de los fieles amigos del canal El Salvador Hondo, verdad, y tiene aquí esta yunta, bonita la yunta amigo, ya trabajan esto, ya trabajan, ya trabajan, con carreta y todo, con carreta y todo, no, 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 ¿Cuántos están pidiendo por esta amigo? Bien, por ahí están pidiendo por esta yunta, dos mil dólares por lo que es la yunta. Gracias. 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 Es un camión bastante grande. Es un camión bastante grande. es un camión bastante grande. ¡Aquí, aquí! 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 ¡Aquí! 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 ¡Aquí!